Observe a este sujeto que ingresa a un minimarket ubicado en Lince. Una vez dentro, va directamente al refrigerador, retira una bebida alcohólica y la mete a su mochila. El delincuente viene como cualquier comprador, ve que la chica se distraiga un poco y automáticamente se pone al bolso un licor. Cuando intenta retirarse, la trabajadora lo enfrenta y le increpa todo. Hasta la mascota del local sale y salta directamente contra él para morderlo. En ese momento yo llego, bajo con mi arma y ya, de hecho, tengo que sacar el arma porque lamentablemente otras veces nos han atacado como tres o cuatro personas. Justamente yo he ido a la comisaría, he denunciado y nos damos con la sorpresa que este delincuente tenía seis denuncias por robo también. En otra ocasión, un hombre finge que llama por teléfono, de la misma manera que el anterior sujeto, abre el refrigerador, retira un producto y lo tapa con sus prendas. Sin embargo, fue registrado por las cámaras y así lograron quitarle el producto. Ya en el transcurso de este año, solamente este año deben ya estar robándome por lo menos 15 veces ya, 15 veces, porque el año pasado nos robaron por medio de 30 veces por ahí. Si tú sacas la cuenta, entre poquito y poquito, lo que nosotros alcanzamos a ver, evidentemente nos perjudica, nos perjudica y bastante. Este proveedor carga unos productos e ingresa al local. De pronto aparece este sujeto, quien tranquilamente agarra un six pack de cerveza y se retira. Pasan unos minutos y vuelve a regresar, no le importa que el trabajador esté a pocos metros de él. Agarra más productos y se retira del lugar. Tengo mi arma, como ustedes ven, y como les vuelvo a repetir, en algún momento que a mí me tengo que defender, lo voy a utilizar, no lo voy a pensar dos veces. Tengo mi licencia de armas, mi arma ya lo tengo como 14 años. El propietario menciona que reforzará las medidas de seguridad.